Un futuro lleno de dinero y de fama. Solamente te tienes que dejar guiar por mí. Bueno, lo platicaremos. Ok. Te espero mañana en el estudio. Para ver todas las fotos. Ok, ahí te veo. ¿Con quién hablabas? Con una persona. Claro, con una persona, pero ¿de dónde? De un trabajo. Un trabajo. Por favor, Pablo, no me subestimes. ¿Cómo te sientes? Mejor. Gracias por cuidarme, Lorena. Sabes que siempre te voy a cuidar, Willy. Siempre. Ya dejé a Nicolás en su cuarto. Se siente mejor. Qué bueno. Me alegra mucho que esté bien. Y me alegra que me hayan vuelto a internar porque así me pude dar cuenta que mi hijo se preocupa por mí. Lorena, ¿me puedes dejar solo un momento con Sammy? Willy, Willy, tengo algo muy importante que contarte. Nicolás me dijo, mamá. ¿Sabes lo que eso significa? Después de todos estos años esperando ese momento. Me llamó mamá. ¿Cómo fue? No sé. Estábamos hablando de cosas y de repente lo dijo. Me alegra mucho por ti, Sammy. Yo, la verdad, ojalá algún día lo pueda escuchar, pero más que escucharlo, me encantaría sentirme un verdadero papá. Sí. Sería muy bonito. Papá. Y mamá. ¿Qué haces aquí, Camilo? Hola. Vení a ver cómo estabas. ¿Cómo estoy? De lo peor. Estoy en el peor momento de mi vida. Me siento frustrada. Me siento infeliz. Siento que soy una tonta. Déjame en paz. No, no, espera, 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 por favor. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pasó la realidad por encima, Camilo. No sé por qué soy tan tonta. Tú no eres tonta. Tú eres muy inteligente. No, 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 sí soy tonta, sí soy tonta. O, o a lo mejor, soy fea, porque... No, 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 eres tonta, pero eres muy preciosa. Estoy jugando contigo. Eres, eres muy bella. Lo dices, Camilo, porque eres mi amigo. ¿Sabes qué? No me hagas caso. Y no voy a cuidar a Willy, porque no se lo merece. Perfecto. Yo te llevo. No, no hace falta. No, no te llevo porque haga falta, te llevo porque quiero llevarte. ¿Vamos? ¿Sabías hasta qué punto fue capaz de llegar tu hija? ¿Cómo puedes preguntarme una cosa así? Claro que no lo sabía. No te creo nada. Te lo juro, Juan Marcos. Estoy destrozado. Jamás pensé que Fernanda fuera... No puedo ni decirlo. Yo sé que Miguel Valdés te está metiendo ideas raras en la cabeza. Ese tipo está obsesionado conmigo. Pero yo soy inocente. No tan inocente. Porque la mandaste lanzar por las escaleras cuando tenía 17 años. Eso es lo que ella cree. Vicente fue quien la tiró. Esto no puede ser. Perdóname, Willy. Esto va contra la naturaleza. ¿De qué naturaleza tú estás hablando? ¿De qué naturaleza tú estás hablando, Sammy? La única naturaleza que yo conozco es nuestro amor. Ninguna más. ¿Tú no te has puesto a pensar que la enfermedad de Nicolás puede ser porque tú y yo somos hermanos? No. ¿No? ¿Y tampoco te has puesto a pensar que el hijo que lleva Lorena en su vientre puede venir con alguna enfermedad genética? No. ¿No? ¿Y no sientes culpa? ¿No te sientes sucio? Porque yo sí. Ay, no lo puedo creer. Milagro. No, 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 no. Por favor, no me repitas esa palabrita porque me está dando vueltas en la cabeza y... Oye, ¿estás ocupada o podemos hablar un rato? No, 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 no importa. Y así estuviera el mismo Brad Pitt en mi cama, yo lo echaría sin dudarlo. ¿De verdad? Bueno, no tan así. Pero no importa, quédate. Ay, no sabes, necesitaba verte. Digo, sé que no vienes por mí, sino a buscar información de Bernardo. O, más bien, de Fernanda. Ay, pero aunque sea, dime que me extrañaste un poquito, ¿sí? Déjame quererte, déjame cuidarte. Te ves tan mal. Cecilia, ya te lo he dicho, yo no soy una persona para que la quieran. No te conviene, no es un buen negocio. En cambio, sí, si me desearas, no tendría ningún inconveniente. Ay, Dios mío, yo no podría desearte más. Ay, lo que yo daría por ser esa mujer que te robó el corazón. Por ser esa mujer tan inolvidable. ¿Cómo se llama? Ya no importa. No importa el nombre, no importa nada. Esa mujer ni siquiera existe. Un whisky. No, mejor la botella. ¿Cuánto es tres? ¿Me invitas un reglo? Claro. ¿Cómo te llamas? Alex. ¿Cómo? Alex. 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 ¡Bah!